3 Te llamo ahora Señores bajen... No, no, no te llamo No, 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 no te llamo Usted va a hacer una canción en el que estoy No, ustedes pueden poner eso Como si fuera un Un pedacito como de lo De lo interview y que... ¡Adiós! Hola público, el día de hoy tenemos un takeover nos hartamos de Luis y de Ricardo ¿puedo decir eso? y vamos a hacer una serie de preguntas y tenemos la opción de darnos un shot o de responderlas, ¿qué pasa? tenemos tres temas que producción luego nos va a dar el tema que es tenemos el tema de fake friends social pressure y first dates yo soy Daniela Contreras aquí estoy con Carly Santos y Aurel Martínez Mambo, producción ¿cuál es el tema? follow, subscribe and repost recordad, subscribe y like el tema de hoy es tambora, por favor, tambora fake friends yupi wow, sorpresa ¿quién quiere iniciar con las preguntas? yo no tengo preguntas así que iniciate ok, puedo iniciar con las preguntas mis preguntas van a ser referidas a ellas ella decide sin contestar o no ve si es un ensayo para mi amiga sí, como con corta ok, ok, ok primera pregunta has tenido esto lo respondo a las dos has tenido alguna amistad por beneficio propio con quién y qué ganaste de ello ¿cuál fue tu amistad falsa y qué pasó? a mi tú sabes colegio vaina o sea, cuando tú entras dije bachillerato yo entré a un colegio nuevo era como que ok, tú un maldito mundo nuevo para mí y ¿podemos decirme la palabra producción? no nada de eso ya hay que poner un pipa entonces es como que yo la nueva vamos a decir yo y otra tipa las mujeres nuevas y como que tú sabes tú quieres como que encontrar tu mundo encontrar tu coro encontrar gente cuando ya todo el mundo en una promoción se conoce y tú entras nueva es difícil entonces es como que ya yo entro la tijana y yo nos conocemos entonces después como que éramos integrarnos a los garros y éramos como fu para mí éramos fu pestis o sea yo era pila o sea diablo y yo no soy una persona de que demasiado expresiva pero era una persona como que a la que yo sí apreciaba demasiado como que tú sabes yo acabo de entrar a un colegio nuevo y que yo me encontré una amistad que me acoja como que mucho y al final María y o sea pila 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 de paloma fast forward después me enteré hablaba demasiado disparate de mí un grupo donde cada vez que yo subía una foto en Instagram mandaba mi foto envidia mandaba mi foto y todo el mundo en ese grupo tenía la libertad de criticarla y es como que es una persona que yo apreciaba pila que que no 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 y tú carmen bueno, yo tengo miles de historias ay, qué interés dime la más guau ¿la que más te doyó? tengo que ver con nombre, con nombre no, si tú no quieres contar producción si tú no quieres contar el nombre ah, si no quieres contar el nombre no, yo no puedo decir el nombre será un show no, hombre, no ok que me pague tu promoción no, a mí me ha pasado muchas cosas si pero mayormente es que me ha pasado que amigas se mezclan con mi ex o con mis ex de tu nombre si o que un ejemplo y yo me salgo de un grupo por el que por el que y como que se ponen todita en complot contra mí y es el mundo contra mí claro y que tú hacías que yo necesito así o sea eran amigas full 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 tuyas que se mezclan con todo mmm si y no ok en esa situación porque hay bobares tú te diste cuenta que ese tipo era como esas o esas eran uno de fake friends toxic friends que tú hacías tú te alejabas un ching o tú le daba o sea lo di que ay te voy a paliar así y tú decías no, eso es verdad si tú me mentirías hay algunas que mentirían hay otras que decían la verdad pero o que no sabes que yo me enterara mayormente que yo me enterara a propósito porque era como como que no me voy a acercar a ti y dije para decirte loca porque no me voy a acercar para ti no era ni que dile a fulanita que tal y tal cosa venía me lo decía yo iba decía lo que tenía lo que decía y nada yo nunca pude hacer no yo es que lo mejor que uno puede hacer en esas situaciones es que tal vale claro así es porque al fin y al cabo o sea así más o más así tú terminas siendo la gente mejor de la relación claro ante mí sí es una mejor persona 100% o sea toda la gente hablándome de ti yo tenía muchas amigas que o amigos que me querían por beneficio compañías claro exacto un ejemplo para incluirse un coro para sacar el que oye beneficio de que por el que o por el que yo iba yo salía mucho siempre estaba entonces exacto entonces siempre como que querían utilizarme por eso y desde que pasaba algo se iban con la mujer persona con la persona no solo se desaparecían o querían ser fake friends obviamente porque eso son o querían estarlo dobando con el diablo o querían como que pintarme a mí como la mala cuando no no y esto creo que son tus amigos nada más porque quieren llegar contigo yo con los hombres tengo de amistad tengo muy buenos experiencias yo no aunque me quieran ligar como que pero ahí está es que yo o sea mi manejo es que yo yo sé que tú me quieres ligar pero yo me gustó mío papá papá entonces tú me bailas como un taller tú no me vas a hacer coro tú puedes decir que es buenísima pero yo no voy a hacerla contigo a menos que tú sabes que yo sé pero no voy a jugar con eso yo tuve mujer me fue fuerte exacto exacto tuve me nacemos ok próxima otra pregunta yo no lo he preguntado ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? es como que ¿cuál ha sido la peor experiencia con un fake friend? vi que peor tú peor o sea yo ya la di no ella bueno a mí me ha pasado que ok yo he aprendido mucho en este último año que tú tienes que tener mucho cuidado con quien tú te relacionas porque no solamente en las relaciones como que de pareja tú tienes que ver con quien es que tú estás compartiendo tu vida íntima tu día a día con quien tú porque al fin y al cabo soy padre en inglés uno ha terminado hablando con los amigos que es lo que uno me muere con en relación de pareja claro exacto son son relaciones hay cosas de amigos exacto de amigos de amigos y tú al final del día tú aprendes de ellos o sea ¿cómo se dice? tú adquieres sus mismas actitudes y pensamientos y todo eso o sea ¿qué sí? todo lo que uno se junta claro exacto eso mismo y y ayer qué problema este podcast y uno tiene que cuidarse mucho con quien se junta ¿cuál fue la pregunta? tu peor experiencia tu peor experiencia con un fake o sea la palomería di que más paloma ok ya yo me he encontrado en situaciones por las cuales no tengo que pasar o sea ya tú sabes que tú tienes que soltar una persona cuando sus problemas ellos te lo están queriendo tirar a ti encima y que tú lo pases con ellos y que tú o sea no y realmente lo que esas personas también son como que tu bienestar mental como que de relacionado y todo eso y es como que ok chilling esta persona me gusta porque esta persona está estable pero yo no entonces tú ay Dios tu mental health sí exacto eventualmente tú vas a adquirir sus comportamientos y ellos si esa persona te agarré tan mal tú de repente te agarré tan mal sí you're gonna feed off their energy y ellos de la tuya porque mayormente por eso que quieren estar contigo porque te ven como que ella es como que full y hay muchos altripos lo que no pasa por gente que no saben lo que están haciendo que son saben lo que están haciendo no le importa lo que te están haciendo exacto eso es verdad eso es válido no le importa lo que te están haciendo o no lo consideran no lo piensan como que ha sido un problema lo ven como de lo normal es que cada caso es un mundo o sea lo cual está bien sí exacto pero no deja de estar mal porque hay cosas que por estándar están mal claro y mucho elijo mucha vaina que uno se mete por gente que produción foto produción produción aquí tiene una pregunta ustedes han hablado mucho de experiencia con mujeres y amigas mujeres quiero que nos hablo un poco de los hombres yo las tres las tres experiencia con hombres que se han querido aprovechar de ustedes ya sea porque quieran llegar con ustedes quieran algo más por dinero por una amiga por una amiga por lo que sea quiero ser príncipe y quiero un hombre que no han bebido que no han bebido yo no voy a decir yo no voy a decir si no hombre yo te puedo contar lo que tú quieras pero el nombre no voy a decir ok cuéntale la historia y si te han pintado el choco que va lo sé te empiezas bueno ahora le dejamos la mitad no está bien no tú feliz alguien quiere empezar con ese rapido yo dale yo te meto amigo yo no quiero mucho pero hay como esta persona que ay presentame esa amiga tuya presentame fulana tú eres amigo de fulana y es como bro yo no soy tu eh maipiola si es maipiola no o sea no o sea si es por eso yo no conozco a nada que yo te las dos amigas son pila de fea o sea no me digas que te presenta a nadie porque que o sea si en este caso yo me refiero a decir yo ando con un saco de maco no refiriéndote a mí o de esa bella no es de la novia ah que 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 yo ando de que de que mira loca es una amiga mía te quieres conocer pero es como que de esta gente cada vez que vamos a ir como que mira fulana que eso es lo que busca fulana sube una foto me manda la foto de que mira fulana mira mira entonces como que de este tipo de gente es identificado de este tipo de gente te buscan loco es que fulana fulana hazme una tarea porque tú eres muy inteligente es que babi depósitame dos mil pesos o sea loco mi cuenta tú lo quieres o sea depósitame algo o sea no como hay gente que te buscan ah tú por beneficio tú eres tú eres pila de cool depósitame depósitame yo soy muy cool pero depósitame porque yo no puedo los amigos los amigos te van a picar 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 va para ti también producción yo no puedo con esa presión yo no puedo con esa presión tengo que decir algo antes que se me olvide pero si tú quieres puedo decir después yo los bueno no los otros días a mí yo estaba hablando con mis amigos usualmente o sea yo me relaciono muchos con hombres tengo muchos amigos barones que los usamos los adoro producción le dio un like a esta parte del video y yo estaba en una conversación con ellos y ellos obviamente expresándose como hombres se pusieron a decir que para un hombre que no estoy generalizando pero para un hombre no es una buena noche si él salió a la calle y no hizo algo de una mujer o sea nada se pasó la noche pero el motivo de ella para salir por la calle es una mujer y tirársela y no sé qué y yo me quedé como ¿qué? o sea ¿qué? esto es diferente bueno hay mujeres que también tienen esa mentalidad sí pero es muy diferente las mujeres no salimos di que las mujeres no salimos bueno por lo menos no voy a generalizar porque la cosa está muy picante últimamente pero yo no salgo a la calle di que hoy me voy a dar no en ese sentido no yo salgo para bailar para comiñar para chilear así pasa un buen rato hay veces excepciones que uno tú sabes claro no es como esos hombres que tú ven los hombres salen a eso literalmente la mayoría de veces tienen que buscar una tipa obligados porque si no loco me ha pasado que hay tigres que no salen si no ven con mujeres que están aquí imagínate producción está sola y ellos no se sienten heavy estando ellos compartiendo con ellos solos necesitan mujeres loco en la comida no producciones cuando 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 agarran y yo dije no porque te voy a poner una mesa y te hagas para la mujer no caso específico la pusieron a mi loco que tú esperas yo no te voy a dar nada nada claro claro no y eso le da automáticamente un red flag un red flag un red flag a los tigres claro que si un tigre que tiene una tiquera a comprar which what? otra pregunta de producción dime básicamente la misma pregunta pero al revés que los hombres tienen que hacer para no caer mal no ser un fake no un falso sé tú sé tú para mí yo creo que lo muy importante es tú no ves porque yo conozco relaciones así y gente que por ejemplo me convivo de muchos años que pero confesión es estamos hablando de amistad amistad sí que tú estás jangueando con ellos y tú piensas que son amigos porque de verdad yo creo que ellos tengo que pasar por una fase de hacer el estado del hombre de que yo no quiero nada contigo no me interesa tú eres mi bella exacto y por eso llegaron unas varias veces exacto es como que difícil porque usualmente es lo que quieren y hasta años después de la amistad lo que te dicen es no tú no eres mi bella yo lo que quería era mi bella contigo o sea como que como así y no respetan que tú tengas una relación bueno yo tengo amigos que si me respetan que yo tengo una relación o me respetan a mí pero me hacen saber de wow para mi novia perfecta yo que bueno acuérdate en tu sueño sueña con eso claro o sea para mí es como que nada loco no sé a mí reír pero no me tiras o sea no me interesa yo creo que al pasar del tiempo yo me he dado cuenta que es el tener hombre tú puedes o sea ya esa es la naturaleza o sea él te puede querer como tu amiga pero ya me viene un momento en el que él no va a tener ahí te va a tirar y te va a tirar a mí una persona básicamente fue mi amigo lo que diga hombre nombre chot hell no chot no no chot pero ok listo listo después de que éramos amigos por mucho tiempo la emoción por mucho tiempo pero conocía si te ha interesado también hace años hace años lo conocí qué sé yo 2015 después de un tiempo me dijo dije no porque yo no hubiese empezado a hablar contigo si yo no hubiese querido hablar contigo what eso siempre pasa el hombre siempre va por un interés y las mujeres también los hombres no o sea si hay amistades que son genuinas pero como que la mayoría cuando tú tienes pila la amiga de qué hombre siempre hay uno siempre hay dos siempre van a ver todos lo que pasa es que yo no te lo voy a vestir si tú no no es que te lo vayan un gusto de genuina que como que simplemente te ven como sí pero eso después del tiempo pero tíratela para que tú veas no hay forma no a los hombres no le van a decir que no a nada eso es lo que digo pero como que no no le dicen que no no le dicen que no nada un día en la realidad pero usted en otro caso hay gente que de verdad tú la puedes amar como amigo y no te gusta físicamente eso es otra cosa pero cuando tú una gente que se ve bien los hombres no le van a decir que no no yo creo que el problema está en como o sea la idea de como tú te entras en la relación tú no puedes porque usualmente así como dijo no yo te quería para ligar pero terminaste siendo más amiga no puede ser así o sea tú puedes no ser la persona primero está bien si tú quieres ligar un día o sea tú puedes una discoteca y ligarte a quien sea pero no una persona que te ha tratado una relación contigo y con los set y todo eso o sea no porque para nosotros es difícil ese periodo de hacerte saber yo no quiero nada contigo él solamente quiere una amistad a mí no me tira o sea es incómodo simplemente señores conozcan a la persona y después si la tipa le tira le tira o le da alguna señal y no todas las señales son para que uno le tire de esa otra tengo otra pregunta aquí hay producción 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 de aplicante aplicante que le afecta más a ustedes que un fake friend hombre o un fake friend mujer mujer pero los hombres muy bien tú sabes lo que es tú y que dejar de ser amiga de una tipa llorar y que mierda esta amistad que usted tendría o diablo yo quiero volver a ser amiga producción aquí sabe de ese tema mierda yo le extraño que llorar y al final tú darte cuenta de qué maldita la otra o sea ser una persona totalmente despreciable o sea eso duele demasiado en un hombre en un hombre ya eso está demasiado común pero tú sabes cuando es una mujer también está común porque la mujer ella está igual y está pedo también pero es eso pero duele porque es que tú compartes o sea eso es ahora no es lo mismo tú estás aburrida y decís a un amigo ve vamos a hacer algo mayormente vas a beber o vas a hacer con una mujer no con una mujer tú hablas todo tú te cambias tú te bañas tú hablas de tu vida amorosa familiar pero no es lo mismo hasta que él tiene que el punto es que la tipa quiere ser tan como tú que te dice ay edítame y súbeme la foto en Instagram hasta que tal hora si hay yo creo que no yo tenía una amiga bueno he tenido claro que ya no son que desde que empezamos a montar me dicen loca yo me quiero comprar tal y tal cosa y a mí no me importa o sea las cosas son o me quiero meter de aquí oye forma pero tú te das cuenta que es como pa tú sabes me dijo una persona que a mí me dijo que yo me quedé como que no ignores después pero yo me quedé como que tú tienes problemas de verdad a mí una persona me dijo que yo tengo yo no sé ni cómo poner porque ella me dijo a mí como que que yo tengo que ponemos que yo tengo que hacer para ser tu amiga como que que yo tengo que tener y yo vieja eso dio mucha perna no y yo me quedé como que yo lo vi maybe por la inmadurez porque fue hace par de años por la inmadurez o por lo que sea pero eso está fuerte y yo le dijeron para nada o sea tú me puedes mandar lo que tú quieras y yo te ayudo elegir pero tampoco para yo build a character y que para yo creer a tu personalidad hay muchas mujeres que ahora me acabo llegando de eso que por agradar a un hombre cambian totalmente su forma de ser esa yo no la sabía y mientras y tú sabes qué pasa si mira cambian su forma de vestir son chéveres y después se quieren hacer las más finas y las que no hablan se visten chulos y después quieren andar competido por aquí para privar en pop porque tú sabes que hay veces que hay mujeres que ven el tipo de mujeres que ya han estado se comparan o ven el círculo y quieren no también que tú quieras como que adecuarte tú sabes si tú vas a algún sitio tú estás overdressing o tú tienes que adecuarte pero no es que tú cambies tu forma de ser o sea hay gente que tú y yo somos amigos ejemplo ¿verdad? y tú te metes con uno de producción obviamente el caso pero imagínate que él te diga a ti que yo soy tal y tal cosa que yo tengo equis defectos por ejemplo que evito mal para su gusto y tú me empiezas a sacar los pies porque él no le agrada tu amistad o no le agrada una cosa de mí y tú empiezas a decir no porque está fulanito fulanito dice que tú tal cosa entonces cuando terminas con fulanito y tú quieres ser mi amiga si hay mucha gente así que que la relación se van por un lado y después no mire yo aprendí en el tiempo que yo tengo mis tipos de amigas yo sé que algunas son mejores algunas son peores pero tú quieres ser mi amiga tú tienes que tú me puedes hacer una crítica constructiva sobre una amiga si me está afectando en mi vida en mi reputación en mi todo pero a mí no me diga de que tú tienes que dejar de ser mi fulanita perdón ahí está la puerta así puede acargar a mí si te lo recuerda porque si tú quieres que te respetan tu relación tú tienes que respetar la relación de amistad de tu propia persona no sé pero tú también tienes que estar como consciente de las palomerías que esa persona le echó a otra persona eso es cierto eso es cierto pero un ejemplo si es verdad claro que eso va a tener que ir es verdad datos o sea datos cuando tú ves una todo el mundo es diferente con todo el mundo es la realidad como tú puedes ser con mami tú estás amiga mea full y no son diferentes relaciones hay gente que le da para ser buena con una y mala con otra porque son misterio de la vida pero tú tienes que ver en la letra pequeña cuando tú vas a formar una amistad el pasado de la persona y no es gal si no es que si tú haces una palomería ¿qué te dice que tenemos las amistades? eso también pasa con los tipos pero más las amigas porque una amistad hay que tener cuidado porque con las amistades tú por lo menos la mujer la mujer en el corazón también lo pasa con los hombres ustedes comparten demasiado que ya llega un punto que tú dices como que mami tú dices como que mierda y ahora ¿qué yo voy a hacer? porque yo me me he abierto a esta persona si esta persona sabe tanto de mí exacto ¿qué va a pasar después? exacto esta persona me puede hacer daño por eso pero tú sabes que a veces hay personas que tú te alejas por eso por ella es razón a veces por ejemplo un grupito y tuvieron un problema contigo esa persona obviamente por el que por ella se fue con aquella pero esa persona no pasa las rayas no ya de los dos ya siempre hay como un ejemplo de un grupo de cuatro una se va por su lado y la otra se queda junta siempre hay una que respete y siempre hay otras que van a decir todo y no te soportan si si ya se termina eso es como la relación a la época que está hablando del otro obviamente hay un proceso de duelo es la que tú vas a guardar es la que tú ves pero lo que tú no para nada si tú dices pero esta es una pregunta si la producción tiene otra pregunta ¿ustedes creen que ustedes han sido como fake friends con esas fake friends que ustedes han hay gente que no tiene que que te la comió y que expliquen eso un poquito más como yo creo que yo fui yo creo que yo fui muy 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 fake al no decir todo lo defecto que esa persona tenía o sea cuando tú no ayudas a una persona a crecer loco tú no eres amigo no pero llega un punto espérate hay personas que por más que tú le quieras la quieras ayudar por más que tú le digas por más que tú le enseñes mira esto también esto está mal no le importa un carajo loco porque al final de la vida no o sea no asume las consecuencias y no la y no solo eso hay gente que tú literalmente le dice loca estás haciendo esto esto y esta mal y esa persona es de aquí ya contigo claro porque tú le dijiste que ya estás haciendo algo ver por su bien o tal gente no es tu no es tu cosa yo soy un tipo de persona que gracias a dios mis amigas me lo como que me lo dicen que tú me puedes decir lo que sea y yo me voy a quedar chica y te voy a decir lo que sea verdad pero yo hago lo que yo quiera no y que por lo menos tú y lo cojo pero yo al final hago lo que yo quiera porque la felicidad es individual claro o sea me cuesta pero si hago lo que yo quiera pero hay gente que tú le dices eso loco y se quilla contigo y se dan tus enemigos por tú decirle loca lo estás haciendo mal ok pero no han dicho lo que dijo producción ok yo tengo una respuesta digan algo que ustedes entiendan de que ok me pasé me pasé me pasé me pasé ajá o sea como que ustedes hayan hecho algo a una persona o una amiga que ustedes digan me pasé no como que entiendan que está mal ok yo sí llegué a mí me han dicho de todo yo en verdad no creo que de que me pasé o sea uno de todo el mundo comete errores yo puedo haber hecho un comentario fuera de lugar una cosa pero yo no yo no voy a ir donde ti dije donde ella dije loca fulanita es una menta y no yo tengo que tocar o sea tú te estás pasando de tal cosa yo una vez desde aquí los vi muy feos aquí el feo me vas a la amiga ¿Diga el nombre? no ¡Chon! 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 y ganaron moando todo por último trampa no eso está mal pero yo mira en la cara de producir ¿de donde no sabes? de producir lo de no no de esto el entonces ella va a decir no pero el ejemplo en mi caso yo pues se me olvidó porque está ofreciéndome chinch sigan hablando que me puedo aunque estamos pudiendo bueno yo yo hace mucho a tener una amistad que igual, son amistades que tu te vuelves seta sin conocer bien a la persona y sin otra foto, chiii sin conocer bien a la persona sin intención, te aprecias a ellos sin saber lo que ellos te pueden hacer para atrás cualquier daño, lo que sea y yo voy a esta amiga, ya llegan juntos como que ya osea, no me relaciono contigo, no te acuerdas con lo que tu haces y la tipa coge y a otra amiga mía le pone a decir toda la mierda toda la vaina que yo osea he compartido con ella en intimidad, claro esta si, yo a esa tipa la osea la x no se que yo duro un año sin verla a la tipa y nada después otra amiga mía se hizo cercana a ella y fue como que ok pero del hijito eso es lo que yo hago exacto del hijito porque yo creo que las amistades son como que creando tu con esa gente tu vas poniendo tus límites porque tu tienes que saber que tanto tu vas a aceptar y que tanto tu no vas a aceptar los shots me están dando ahorita bueno muchas gracias dale 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 un ejemplo yo, para la pregunta tuya yo tenía un novio que yo dura mucho tiempo con él, entonces en ese momento yo si llego a cambiar muchas amistades muchas cosas de mi y aguantar muchas cosas por estar bien con él y eso esta mal osea hay gente que es verdad que hay gente que por amistad no te influyen o te influyen demasiado o te ponen te cambian la o te aportan y no te aportan si tu no me aportas es verdad que tu me lo puedes decir pero si una persona nada mas que me dijo algo que tu hiciste te cae mal el problema eres tu y mi amiga ya esta cumpliendo claro pero tambien me ha pasado que creí demasiado en amigas terminé relacionadas amistades de noviazgo de todo y ahora todos son un grupo y yo soy la mala pero pasan que cosas bueno alguna otra pregunta chicas no no para despedir este bello encuentro no de ese no te vas a salvar para despedir este bello encuentro ok para que tenga espérate para que tenga señores sentido no de todo el mundo no de todo el mundo díganos un consejo ok ok no sean este tipo de personas que entregan su confianza al 100% sin saber background story de esa persona osea osea empiecen en pequeños pasitos no empiecen de atrás para adelante no empiecen de chin a chin no de toda tu confianza a una gente que tu no conoces eso es chin a chin ok porque las mujeres son muy palomas todo el mundo las mujeres a nivel de amistad a nivel de amistad no sean tan buenas personas sea como sean con usted si dan mucho usted da mucho si dan poco usted da poco y aprenda a darle banda a lo que no le aporte amén mi consejo seria que que los amigos de calle no sean un amigo tuyo de corazón eso hay que hablar en otro podcast al heart asi cuídense con quien se relacionan los red flags mírenlo y no sean Paloma no es mala palabra. Ahí sí, paloma sí. Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. No, estate quieta, muchachita. Por lo malo que somos, lo rico que somos. ¡Salud! ¡Gracias!